¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, les saluda Xiomara Guevara. En esta tarde mayormente nublada con vientos en ráfagas que se están sintiendo ya en varias zonas de nuestra región. La temperatura actual en Denver 66 grados, la máxima que alcanzamos este día 71, la humedad de 29% con los vientos del norte-noreste de 15 millas por hora que continuarán esta noche. Y estos fuertes vientos incluso nos seguirán acompañando en lo que esta tormenta se aproxima. En el satélite del radar veamos mayormente nublado con un primer sistema que nos trae posibles tormentas eléctricas especialmente en los condados de Larimer, Boulder para esta noche. Después a retirarse en lo que otro sistema nos podría traer mañana la posibilidad por la tarde ya de la lluvia aquí en el área metropolitana de Denver en lo que otro sistema más fuerte. Para el miércoles hacia el viernes nos trae la gran parte de la tormenta en todo lo que sería a lo largo y ancho de la región. Lo que tenemos en rojo lo que puede observar son avisos por posibilidad de incendio debido a estos fuertes vientos se ha elevado la temperatura. Esto nos estará acompañando este día hasta las 8 y mañana una vez más. En la advertencia de inundaciones lo que puede ver en verde esto está en efecto para esta noche a las 10 para el noroeste de nuestra región y vientos en ráfagas. Lo que puede ver en los condados de Yuma, Kit Carson y Cheyenne Crema vientos de 25 hasta 35 millas por hora. Esto es en efecto para mañana durante el día hasta las noches. Las mínimas para esta noche en Denver 43 grados, hasta en 33, mañana un día bastante soleado pero con fuertes vientos. La máxima que alcanzaremos en los 70 grados y en los próximos días le muestro miércoles, jueves y viernes las grandes posibilidades de las tormentas eléctricas que nos estarían acompañando lo más fuerte es el miércoles con condiciones bastante frestas para retirarse ya para el inicio del fin de semana. Esto es todo de mi parte, le tengo más a las 10.